Bueno, saludos. Sigue la explosión salarial a nivel del béisbol de grandes ligas con unos contratos impresionantes en estos últimos días de esta temporada muerta 2022. Ahora le toca el turno al boricua Carlos Correa, quien firma un contrato de 13 años y 350 millones de dólares, siendo este pues el contrato más alto garantizado o el cuarto contrato más alto garantizado en la historia del béisbol de grandes ligas. El contrato más elevado en toda la historia del béisbol de grandes ligas garantizado es el de los 426.5 millones para Mike Trout. Le sigue el de Mookie Betts con 365 millones. Aaron Yush, que firmó recientemente por 360, 360 millones. Ahora el de Carlos Correa de 350 y anteriormente pues el cuarto puesto lo ocupaba Francisco Lindor con 341 millones. Sin duda alguna que el joven de apenas 28 años de edad Correa apostó y ganó. ¿Por qué digo que apostó y ganó? Porque él no firmó un contrato alto precisamente esperando este momento. En la temporada pasada batió 291 con 22 cuadrangulares y 64 guerras producidas y un OPS de 834. El jugador que nació el 22 de septiembre de 1994, apenas 28 años de edad y entra a la danza de los millones del béisbol de grandes ligas. Los gigantes de San Francisco por su parte hacen una buena contratación, siguen armando un buen núcleo, siguen armando un buen equipo para optar por el oeste de la liga nacional que sin duda alguna ha sido poder del conjunto de los Dodgers de Los Ángeles en los últimos años. Los gigantes que es un equipo contendor y que es un equipo a tomar en cuenta desde que inicia la temporada porque con poco logra mucho. Ahora están apostando en grande, apostando a mucho, buscando quedarse con todo. Sin duda alguna que es impresionante la cantidad de dinero que se ha repartido en esta temporada muerta. Figuras como el caso de Jacob de Krohn con el conjunto de los rancheros de Texas, el mismo Justin Berlander con el equipo de los Mechs de Nueva York, lo de Carlos Correa con el equipo de los gigantes de San Francisco, lo del juez con el equipo de los Youngs de Nueva York, un contrato altísimo. Y ojo con una cosa, según sale la información, el lanzador zurdo Carlos Rodon podría ser otro que baile en la danza de los millones en esta temporada muerta. Sin duda alguna que hay superestrellas del béisbol de grandes ligas que para la temporada 2023 estarán vistiendo otras camisetas y tendrán muchos ceros, muchos ceros en sus cuentas bancarias. Seguimos con más.